Siempre soñé encontrarme a alguien como usted Usted es la dueña de mis versos, de mis poesías La dueña de mis melodías Te conocí cuando menos te buscaba Pero llegaste cuando más te necesitaba Soy feliz y es por causa tuya Yo te amo como melodía el corazón Como me obliga mis instintos Como solo yo se amarte Y es que tú le das A la herida a mi corazón Me gusta como haces tuyo mi tiempo Tú, el amor perfecto Tú y yo, somos nuestra realidad Solo es tuyo y nadie más Tú y yo, somos nuestra realidad Solo es tuyo y nadie más Un amor perfecto Te conocí cuando menos te buscaba Pero llegaste cuando más te necesitaba Soy feliz y es por causa tuya Yo te amo como melodía el corazón Como me obliga mis instintos Como solo yo se amarte Y es que tú le das Alegría en mi corazón Alegría en mi corazón Me encanta tú, haces tuyo mi tiempo Tú, el amor perfecto Tú, el amor perfecto Tú y yo, somos nuestra realidad Solo es tuyo y nadie más Tú, el amor perfecto Tú y yo, somos nuestra realidad Tú y yo, somos nuestra realidad Solo es tuyo y nadie más Un amor perfecto Un amor perfecto La verdad Es que Ángel Huellas La UGMO Como Fernández Como Fernández Breeimo Despatriarca Tú y yo, tú y yo Somos el amor perfecto, te amo por el sol Tú y yo, tú y yo Contigo me siento en el cielo, te amo corazón Tú y yo, tú y yo Vivimos lo nuestro Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tus caricias y tus besos Pintan, pintan todo el color El color de tu amor Na, 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 na Uh, uh, solo tú y yo Ecuador y Colombia Tú y yo El amor perfecto